Hola hola chicas y bienvenidas de nuevo a mi canal, el día de hoy les voy a estar mostrando como logré este look de maquillaje que es como un half cut crease con tonos rojizos, también con un poco de glitter dorado y como pueden ver los labios también opté por un color oscuro si quieren aprender a lograr este maquillaje solo sigan viendo vamos a comenzar por aplicar una prebase de sombras, yo utilizo corrector, me aseguro de difuminarlo super bien y luego lo voy a estar sellando con un polvo translúcido, la brocha que utilizo para difuminar este corrector es una brocha de Real Techniques y el polvo translúcido que me gusta utilizar para sellar es el Airspun Translucent Extra Coverage Powder ahora voy a estar tomando mi paleta de Modern Renaissance de la marca Anastasia Beverly Hills como pueden ver el primer color que voy a utilizar se llama Real Guard y yo sé que es un color un poco fuerte pero lo voy a estar utilizando como mi color de transición asegurándome de que esté super super difuminado aquí les estoy mostrando que tomé esta brocha más pequeña para aplicar ese mismo color Real Guard y solamente quiero que sea un poco más intenso por eso es que utilicé esta más pequeña ahorita voy a regresar de nuevo a difuminar ese color ahora tomo el color Love Letter de la paleta y este color lo voy a estar enfocando un poco más en la esquina externa así que aplico el color exactamente en la forma que quiero y luego regreso con una brocha más suelta para difuminar las orillas de ese color esta brocha es la primera que estaba utilizando desde el principio para aplicar el color de transición ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a tomar un poco de corrector en esta brochita plana de Wet n Wild voy a estar haciendo un Half Cut Crease así que solamente marco el pliegue a la mitad y luego difumino las orillas ahora voy a estar tomando la sombra Temporal de la misma paleta para sellar el área donde acabo de aplicar corrector no quiero que se vea pastoso, quiero que se vea mate así que por eso voy a hacer este paso ahora voy a regresar a aplicar un poco más del tono Love Letter para hacer la esquina externa más intensa aplico el color y regreso con una brocha más suelta para difuminarlo aquí es donde la cosa se pone interesante voy a estar aplicando este delineador de Glitter Dorado exactamente donde se ve el Cut Crease o donde comienza el tono claro simplemente voy a trazar una línea para cubrir esa diferencia entre las dos sombras ahora voy a pasar a hacer mi Winged Liner con mi delineador líquido de la marca NYC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para mis pestañas voy a estar utilizando las de mi marca favorita de Total Lashes estas son en el estilo D13 también tengo un cupón de descuento que va a estar abajo en la caja de descripción si les interesa ordenar algunas de estas pestañas a mi la verdad me encanta porque están hechas a mano y las puedes utilizar hasta 25 veces ya una vez que haya aplicado las pestañas me voy a mover hacia el rostro yo ya tengo prebase aplicada pero como pueden ver estoy utilizando la base de maquillaje de Wet n Wild que se llama Photo Focus yo soy en el tono Golden Beige y me encanta el terminado de esta base la voy a estar aplicando con ese aplicador raro que trae y luego lo voy a estar difuminando con una esponjita húmeda prensa de la cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para mi corrector también voy a estar utilizando el de Wet n Wild que es el Photo Focus Concealer creo que yo lo utilizo en el tono Light Porcelain si no me equivoco, como quiera el nombre correcto va a estar abajo en la caja de descripción pero bueno, en fin, lo aplico y luego lo voy a estar difuminando con la misma esponja húmeda pero antes de hacer esto, en esta ocasión quise hacer un paso extra que es tomar este foundation stick en un tono más oscuro que mi piel para hacerme el contorno y ya una vez que aplique ese entonces sí, voy a comenzar a difuminar el corrector y luego paso a difuminar ese color más oscuro para broncear un poco y ya está aquí voy a estar tomando el mismo polvo translúcido de airspun para sellar las áreas donde aplique el corrector y luego voy a estar quitando el exceso de polvo de mi rostro con una brocha un poco más suelta que ésta y un poquito más grande para mi contorno voy a estar utilizando este contornado de wet and wild en el tono caramel toffee y me encanta me encanta cómo se ve este bronceador si quieren llamarlo así se ve súper bonito y le da mucha calidez al rostro ahora regresando las sombras voy a mezclar love letter con el tono real guard para aplicarlo por debajo de las pestañas y inferiores con la brocha que ya había utilizado para aplicar el tono love letter simplemente lo estoy embarrando un poco ahí abajo para que de definición luego voy a estar pasando con una capa de máscara de pestañas para mi iluminador voy a estar utilizando este de ultra cosmetics en el tono rodeo drive y ustedes ya saben que estoy súper súper obsesionada con este highlight pero bueno hoy ya lo han visto varias veces ahora me van a ver una vez más aplicándolo para mis labios quise utilizar este color oscuro de la marca my looking glass es en el tono deep plum ya que estamos en otoño se me hizo perfecto para utilizarlo yo sé que es un delineador para labios pero yo lo utilicé como un lipstick completamente y me encantó el resultado y bueno este es el look terminado espero que les haya encantado a mí me fascinó ese color de labios y ese glitter dorado si les gustó no olviden darle un dedito arriba al vídeo también suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el próximo bye